Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Oye Para gozar el pura luz Oh, 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 oh Con esas ganas Como te vio bailar Con esas ganas Que te vio ocupar Oye, baila mi ritmo Vimo a gozoso Ya tú bailarás Baila bugarón Mosa bugarón Baila bugarón Funky bugarón Señores, yo soy salsero Para salsero Mi Dios me quiso Me puso a cantar en clave Con mis sabores Estoy en el guiso Oiga mi gente Yo bailo salsa Bailando salsa Papa me hizo Cantando salsa Me elevo al cielo Porque sin salsa No hay paraíso Paraíso no hay Sin salsa Paraíso no hay Sin salsa Sin salsa La baila el chino La baila el suizo Porque sin salsa No hay paraíso Por eso estamos En el mismo ritmo Porque sin salsa No hay paraíso Esto es internacional Mundial Y a la gente Le encanta Porque sin salsa No hay paraíso El mundo entero Baila esta salsa Porque sin salsa No hay paraíso Porque sin salsa No hay paraíso Porque sin salsa Maestro Andrea La granja Que le doy a 4 años De baila No hay paraíso En la gente Buena La granja Paraíso Gracias.